Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí despasarte y te dejé en tu atoba después de besarte Tus pesos eran soles hispanos puñales, tu sonrisa y la mía ceguineros te quiero Y notaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria Amigos ya viejos, en el ote pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Ven y mira tu cuerpo era pálida saoya, hubo una meta estrella de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento